Música Tú te irás fría como el agua de mi suerte Llorar a las chicas del amor por verte Porque tú como aquella que llamaba a toda Papá solo de la isla Música Música Mi vida es el flamenco El flamenco desde que nací se ha escuchado en mi casa Lo he vivido, he estado en fiesta Estamos en Jerez Está repleto de flamenco En la cuna, ¿no? Que dicen Es la cultura Que yo creo que es la principal musical que hay en España Y tenemos que luchar por que todo el mundo conozca y sepa lo que es el flamenco Es una forma de sentir, de vivir Igual que otra música Pero lo llevamos dentro Lo que no hacemos, yo creo Esto no se aprende Es muy difícil Y para mí, en mi vida, como digo Y el hecho de que te subas a un escenario Bueno, yo estoy en casa y estoy escuchando flamenco O no, estoy haciendo las cosas de casa Como cualquier mujer Pero te subas a un escenario y yo creo que te transformas O yo por lo menos me transformo Intento transmitir lo que en ese momento estoy cantando O simplemente lo que estoy sintiendo O como estoy ese día A lo mejor puedo estar feliz Y estoy cantando por bulería Y transmitiendo Me apetece cantar por bulería Bailar y reírme Y eso se lo transmito al público Sin embargo, también puedo estar triste O puedo estar, no sé Un poco más baja de ánimo Y a lo mejor me apetece cantar por soleada, ¿no? O por seguirilla, ¿no? Que es un cante más triste Pero también viene lo suyo Es una forma de llorar Muchas veces Lloramos cantando Y bueno Lo bonito de esto Para una cantadora O para mí Yo creo que para todas Es poder llegar al público Al que te está mirando Al que te está viendo Es un privilegio Estar encima de un escenario Y también es muy difícil Y es muy Es muy Ahí tienes un respeto muy grande al escenario Y bueno Transmitirle a esa persona Que ha venido a verte Que está sentada Lo que tú vives Lo que tú sientes Y que pueda entender el flamenco Porque si tú y no lo transmites Y el que no tiene ni idea No lo conté Lo que es eso Y la forma de llorar El flamenco está muy arraigado a mí Es parte de mi crianza Parte de mi educación Es una música Es un arte Yo lo vivo Como si fuera Algo que está muy pegado a mí Algo que yo siento muchísimo Que yo Yo muero por esto Entonces Si el flamenco no existiera Para mí a día de hoy Me quitarían una parte de mí Que yo no me arraigado a mí Que yo no me arraigado a mí Que yo no me arraigado a mí Si yo es así A la semana Que yo te voy A la semana Se da Se da y recordando tu nombre que hay paquera de perla y brillante tú has dejado la plaza de la cante y tan oscura para el resto de su vivía que la palma no tiene bulería y la copra saquea o si reaflante que hay paquera de perla y brillante cante por bulería cante por bulería como lo desean hacer el flamenco es una vivencia yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy con flamenco, escuchando el flamenco estudiando y te guste o no el flamenco tiene tanta fuerza tanta, tanta fuerza que te va a llegar y le va a encantar te va a encantar, le guste o no le guste lo entiende o no lo entiende que lo vea en directo verá lo que va a sentir y una coseta hay que vivirla para sentirla hay que estar allí y que el flamenco es fuerza, es alma y es espíritu que lo senten que es ¡Gracias!